Desde el Hipódromo La Rinconada seguimos en una nueva emisión de su microinformativo Hípicos en Línea TV nuevamente desde la caballeriza de nuestro buen amigo Alcides Abreu y agradecido con nuestro buen amigo Alcides Abreu por abrirnos las puertas de su caballeriza para grabar nuestro microinformativo como tiene que ser Alcides Abreu con excelente temporada 2017 logrando visitar el pago de ganadores en varias oportunidades y aprovechando al máximo las oportunidades brindadas por los amigos propietarios nosotros estaremos asesorándolos de la mejor forma posible Fernando Briseño a mi lado izquierdo, a mi lado derecho Isaías Álvarez el avión La semana próxima pasada Magnoevento fue una de nuestras informaciones imperdibles realmente era inventar tirarle este caballo y el ejemplar siempre Octavio que perdió una carrera increíble sin duda alguna sin embargo nuestra efectividad se mantiene allí con nuestras informaciones abiertas dejemos que sea el propio Isaías Álvarez el avión que brinde para todos ustedes su información en una jornada interesante avión donde estaremos disfrutando de lo que será el Gustavo J. Zanabria entre otros eventos selectivos el otro evento el José María Vargas donde se enfrentan los mejores del patio pues a excepción del ejemplar Manchester que se mantiene excelente en la cancha sin embargo no decidieron inscribirlo en esta interesante competencia avión tu saludo para los aficionados hípicos y tus comentarios tus buenos aciertos para esta presente semana Gracias Guardi también saludamos acá al de Doctor Fernando Briseño que se encuentra acá con nosotros como semana a semana acá en nuestro micro hípicos en línea TV bueno Guardi para este fin de semana voy a indicar par de regalos tanto para el día sábado como para el día domingo esto llega cortesía de nuestra mensajería de texto y línea 0-933-21 en la palabra avión para sábado y domingo tengo cuatro super fijos y un especial cuatro super fijos y un especial en la palabra avión al código 33-21 que a partir de las 10 de la mañana está completamente activada al igual que mi línea 0-933-21 para el día sábado me voy a quedar con el ejemplar King Hoy es verdad que el ejemplar corre seguido en esta distancia de 1200 metros y yo pienso que este lote que le ha tocado enfrentar en esta semana para mí este ejemplar King Hoy ahora sí le llegó el turno de ganar es la velocidad de la competencia enfrenta a un lote si se quiere bastante fácil para él y yo creo que este ejemplar esta semana es partida y llegada el número uno King Hoy a la altura de la octava competencia sabatina quinta válida para el juego del 5 y 6 así que me agrada King Hoy a pesar de correr seguido este ejemplar y para el día domingo me voy a quedar a la altura de la cuarta válida con el número 14 el ejemplar Lucky Davey este conducido por el jinete Ibarra puesto de pista 14 para mí también de unir salida y llegada así que par de regalos para el día sábado me quedo con King Hoy número uno a la altura de la octava carrera y para el día domingo a la altura de la novena me quedo con el ejemplar número 14 Lucky Davey número 14 ahí tienen par de informaciones recordándole que tengo activada que está activada a partir de las 10 de la mañana para el día sábado mi línea 0-933-21 y la palabra avión con cuatro super fijos y un especial y lo dejamos con más y mejor información con Eduardo Briseño el Popular Guardi bueno y tiene la información de nuestro buen amigo Isaías Álvarez el avión recordándoles nuestra cuenta en Twitter arroba guardi19 más de 25 mil seguidores y seguimos creciendo mis amigos a través de las diferentes redes sociales usted puede seguirnos en Twitter y va a disfrutar pues de va a saber cuántas carreras hay en los diferentes hipódromos del país nominados, retirados, regalos abiertos información nacional, información internacional actualidad hípica con Eduardo Briseño a través del Twitter arroba guardi19 que nos trae la información de Fernando Briseño de Doctor y saludos a gente que sintoniza www.hipicocelina.com que les saluda Fernando Briseño el director del código mensajería 737 de verdad que buscando la mejor información el día sábado, el día miércoles lo ajuste bastante bien y el día jueves bastante movida la cancha así que pendiente con la información de este servidor para el fin de semana recuerden consultar nuestra mensajería de texto la 737-0932-96 vamos a compartir regalitos para este fin de semana vemos nuestro amigo Niki ya trabajando fuerte acá en la cuadra de Alcides Abreu vamos a compartir regalitos para el fin de semana a la altura de la tercera competencia el número 4 efectivo yo creo que ya le llegó la hora el lote que enfrenta no es gran cosa sus enemigos corren seguido yo creo que descansado y este Miguel Cortés va a ganar de manera fácil el ejemplar efectivo a la altura de la tercera competencia el día sábado y el día domingo a la altura de la segunda competencia la verdad que esta llegó a ganar demasiado fácil yo creo que esta llegó de selectiva y va a ser bastante difícil cada derrota la llegó a trufa negra el número 8 y destacando que la pista sigue sumamente dura y voladora así que pendiente esta semana los ejemplares de debutantes marcaron 21 la pista sigue voladora pendiente mi gente con la pista el fin de semana así que también les recuerdo que está activa nuestra mensajería de texto el día domingo pendiente que un ejemplar que estábamos esperando vamos en contra la torre pueden enviar conseguir el día domingo conseguir al código 737 un ejemplar que estábamos esperando y vamos en contra la torre el día domingo pendiente que el día domingo pueden enviar conseguir al código 737 recuerden un par de regalos efectivo y la llegó a trufa alegra para el fin de semana vamos con nuestro amigo Guardi bueno y tiene la información ganadora de nuestro buen amigo Fernando Briseño de Doctor un total de 20 competencias en la presente semana deseándoles muchísimo éxito a todos ustedes por cierto con los aficionados hípicos que nos siguen a través de las diferentes redes sociales a través de hípicos en línea TV nosotros nos vamos de promoción en la presente semana los amigos las amigas que envíen la letra C únicamente la letra C al código 3020 van a disfrutar de las marcas los fijos el especial en tan solo un mensajito de texto así que bueno nos vamos de promoción esta semana para toda esa gran afición hípica que nos sigue a nivel nacional vamos con un par de informaciones a mantener nuestra alta efectividad el día sábado a la altura de la segunda el número 6 Tamunangue número 6 de Aras Los Amanes un ejemplar que le llegó la hora de abandonar este lote excelente en la cancha el consentido de Rubén Lan con el aval de Jorgito Urdaneta en contra de Cantaclaro y compañía yo pienso que Tamunangue debe salir a correr más cerca en esta oportunidad tomando en cuenta de que es escasa la velocidad en la competencia va a pasar a dominar temprano y va a liquidar la prueba el triunfo dedicado para todos ustedes el número 6 Tamunangue número 6 y de allí nos mudamos a lo que será la quinta competencia del día domingo el clásico José María Vargas uno de los eventos centrales en la presente semana nosotros nos vamos a restear con el consentido de Ramón García Mosquera este número 7 va a ser Barcelona número 7 va a pasar a dominar temprano el Carablanca con Carlitos Rojas un ejemplar que se mantiene excelente va a su tercera actuación luego de la reaparecida y como lo hemos visto en cancha con el ejercicio del día sabe el kilómetro en 65-4 bajando en 12-3 no va a tener dificultad para cruzar la meta en ganancia se le presenta la carrera Supremo Don Lucas y compañía peleando la punta y un Panzer Barcelona corriendo de menor a mayor pasando a dominar temprano y a liquidar como tiene que ser el clásico José María Vargas entre los próximos a debutar a reaparecer bueno hacíamos seguimiento a este ejemplar Mar Negro una excelente actuación tomando en cuenta que debutó un 75-80% y yo les digo algo de aquí para abajo van a tener que correr el hiduro Fernando avión queridos queridas amigas que nos escuchan a este ejemplar Mar Negro que sin duda alguna se trata de un excelente corredor entre los próximos a reaparecer de la caballeriza de Juan Carlos Ávila Pat Coro una yegua que tiene ejercicios extraordinarios bueno cada día cada semana lo hace mejor donde vean inscrita la yegua Pat Coro para disparar con mucha fuerza repito muy bien en cancha esta excelente corredora de Juan Carlos Ávila muchísimo éxito a todos ustedes ligando las informaciones de Fernando deseándoles suerte a nuestro buen amigo Isaías Álvarez el avión nosotros nos despedimos sigan con más y mejor información a través de Ipicos en Línea de Ipicos